Más talco. Este fin de semana castigado. ¡Epa! No le perdonó. Anjarizaga castigó a J.Benz por burlarse de ella cuando el globo lleno de talco se reventó sobre su cabeza. Rafael Cardoso contó en vivo la reacción que tuvo el guerrero y la negrita quedó muy sorprendida. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los dientes ahí! ¡No! ¿Te has reído, Jota? De ahí no me digas para vernos el fin de semana. ¿Te has reído, Jota? De ahí no me digas para vernos el fin de semana. Y yo estoy en el canal, como pueden escuchar. Estamos practicando los TikToks que ven ahí. Aquí están ensayando por acá. Por acá también. No pueden mostrar mucho. Pero lo que también le quería contar es que siempre es de esto y que rajada es que hago TikToks. Siempre, siempre. Este fin de semana castigado, precisó la guerrera. Quien no creyó en las explicaciones de Jota Benz al asegurar que no solo pasó dicho incidente. Ya que también reclamó al miembro de la producción por inflar el globo. Más talco. Este fin de semana castigado. ¡Epa! Es una marca de botas, botines. Super chéveres. Que esta vez me han sacado unos botines blancos. Que los verán el día de hoy en el programa. Y aquí les voy a poner la página para más información con ellos. Botas, botines, zapatillas y todo. Por otro lado, recordemos que la relación de Angie y Jota va por buen camino. Aunque recientemente confirmaron sus saliditas, el acercamiento sucedió mucho antes. Pero sigan, sigan chineando. Mírale vos. Dígame mi futuro, por favor, que estoy soltera hace mucho tiempo. No consigo un nombre. Exacto. No vamos a decir que estoy soltera esta mentira. El productor Peter Fajardo los puso en descubierto en el detrás de cámaras del programa. Angie y Jota son la pareja del momento. Y en eso es guerra se viene respirando puro amor. ¿Dónde está? Angie. No, me he llevado yo, yo conmigo. Ah, ok. Jota, en busca del amor me dijo. ¿Quién? ¿Quién? Tú. No, tú, me has dicho a mí, me sacó con todo, con todo. Ah, me lo abrigan. Ah, se olvidó Angie, claro, mira. Ah, se olvidó, ay, no. Ay, mira, qué gracia. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.